Bueno Jacqueline Baird, un triunfo importantísimo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, un triunfo importantísimo, una derrota muy dura contra Cutlero de Arroyito, la semana pasada. Sí, fue un partidazo este y unidos lo pudimos ganar. Porque el último set fue un partidazo de alto barrio cardíaco. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno Jacqueline, ¿a quién le dedico el triunfo? Le dedico a toda la gente de Belgrano y a mi familia. Bueno, ahora estamos con Buenos Baird, un triunfo importantísimo. Buenas noches, felicitaciones. Muchas gracias. Sí, la verdad es un triunfo que necesitábamos mucho. La venimos trabajando para que se nos dé. Y gracias a Dios, hoy tuvimos la suerte de que la suerte cayó a nuestro lado y hicimos un muy buen trabajo. Hoy fueron muy concentrados, después de una derrota dura como fue con el Cutlero de Arroyito. Sí, totalmente. Por ahí era lo que nos faltaba. Concentrarnos un poquito hasta el final de partido. Y hoy por suerte ya pudimos mejorar eso y llegamos al final muy bien. ¿Y a las chicas ya están más afianzadas? Sí, ya totalmente. Se nota la confianza. Por ahí teníamos un juego medio dividido o individual y nos faltaba compactarlo como equipo. Y bueno, es cosas que nos estamos trabajando día a día y bueno, de a poquito va saliendo. El último set fue muy padre, fue un partidazo. Sí, la verdad que sí. Fue un partido muy palo a palo. Al último era muy difícil, pero gracias a Dios llegamos bien al final. Gracias.